El que dice que lo llame, que no duerme temprano, temprano Si no te exigen no te exigen, si no llaman no llamo Ay, pero es igual Estamos muendo en un hueco, del que somos prisioneros De ese sentimiento que llevamos por dentro, que siente incompleta y no sé Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado de tuyo Yo solo verte concluyo, que tú eres para mí y yo soy para ti Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado de tuyo Yo solo verte concluyo, que tú eres para mí y yo soy para ti